Supongamos que llegaste a un hotel, la limpieza de la habitación será aún más exigente, con sábanas en contenedores herméticos, amenidades en la habitación como gel desinfectante y la habitación será limpiada con pulverizadores electroestáticos, equipos de ozono, peróxido de hidrógeno y más elementos de desinfección de superficies. Hey show amigos, bienvenidos a otro nuevo video, si no me conoces yo soy Jesús Milán, te invito a que le des like a este video, te suscribas y actives la campanita. En esta ocasión te voy a platicar cómo será viajar después de la cuarentena aquí en Cancún y en el Caribe Mexicano. Por favor suscríbete, activa esa campanita y bueno pues comencemos. La experiencia de salir desde casa rumbo al aeropuerto, al bus o manejar el auto cambiará completamente adaptándose a las nuevas medidas. Quédate hasta el final de este video para conocer toda la información y algo muy interesante que te voy a platicar al final. Comencemos. Bueno, quizá una de las más grandes preguntas será cómo serán los viajes una vez que termine la cuarentena. Si bien a ciencia cierta no sabemos lo que vaya a pasar y aún no contamos con una fecha de apertura en el Caribe Mexicano y será el gobierno quien dé esa instrucción. El sector ya se está adelantando bajo diversas medidas de higiene y seguridad para tener una buena estancia en los destinos de viaje que visites. En primera instancia nos enfrentamos a una nueva realidad, ya sea en el aeropuerto con un distanciamiento social, en el hotel con nuevos protocolos o al parque de atracciones a donde nos queramos dirigir. En todo el mundo habrá medidas sanitarias, algunas universales y otras muy específicas. En este caso me centraré en el lugar en donde vivo, Cancún y el Caribe Mexicano. En Quintana Roo se ha implementado una certificación en protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas, de la que te platicaré un poco de cómo se llevará a la práctica en la actividad turística. Esta certificación será aplicada por todos los prestadores de servicios turísticos, desde agencias de viaje, spas, marinas, campos de golf, parques como Xcaret, actividades acuáticas, transportadoras y más. Al realizar cualquier actividad turística en el Caribe Mexicano, te encontrarás con algunos criterios generales que se llevarán a cabo, como el distanciamiento, toma de temperatura, letreros con medidas básicas de prevención sanitaria, cárteles con síntomas de infecciones respiratorias, tapetes desinfectantes y más. Entrando en tema, al llegar a cualquier recepción se deberán aplicar las medidas de protección. Te invitarán a visitar el sitio web del establecimiento para que conozcas su estrategia sanitaria, te checarán la temperatura y todo el proceso de check-in será de la manera digital. Al igual que los métodos de pago por medios electrónicos serán más preferidos que el efectivo. Harás un test de declaración de síntomas de infecciones respiratorias agudas y te darán productos desinfectantes para la descontaminación de equipaje, mochilas y artículos personales. Supongamos que llegaste a un hotel, la limpieza de la habitación será aún más exigente, con sábanas en contenedores herméticos, amenidades en la habitación como gel desinfectante y la habitación será limpiada con pulverizadores electroestáticos, equipos de ozono, peróxido de hidrógeno y más elementos de desinfección de superficies. Por ejemplo, si vas a un restaurante, tanto en los hoteles como en los que no están dentro de un hotel, serán más exigentes en cuanto a la limpieza. Los menús se limpiarán y desinfectarán constantemente. Se controlará el flujo de personas. Los alimentos deberán estar con alguna película plástica o protección. Las charolas deberán ser desinfectadas. Todo, absolutamente todo deberá ser desinfectado constantemente. En el caso de los bufets se implementará el servicio de modalidad asistido, donde los meseros y personal atenderán en la barra de alimentos. Si viajas a algún evento, convención o feria, el preregistro deberá ser por medios digitales. Te checarán la temperatura, verás cárteles básicos de infecciones respiratorias y medidas de prevención sanitaria. Y antes del inicio del evento, se reforzará la comunicación de las medidas básicas de prevención. En la hora de los coffee breaks, se contemplarán los elementos de cualquier restaurante que te comenté, productos en porciones con empaques individuales y al igual que se ofrecerá la modalidad de asistido. Si estás en algún área infantil, gimnasios, spas u otros, los criterios aquí son similares. Cárteles con medidas básicas, la prohibición de artículos ajenos al área, los test de autodeclaración, toma de temperaturas y uso regular de gel y toallas desinfectantes. Si deseas ir a la alberca o alguna actividad acuática o de descanso, la distribución de los camastros y sillas será de 1.5 metros entre los usuarios y verás jabón líquido en el área de regaderas. La limpieza y desinfección será rigurosa en mesas, sillas y en cualquier elemento auxiliar para el descanso de los clientes. A grandes rasgos, estas son algunas de las principales medidas de seguridad sanitaria que se llevan a cabo en cuanto se realice la reapertura de actividades turísticas en el Caribe mexicano. Hasta el momento, aún no hay fecha de apertura como tal y será el gobierno quien dé esa indicación para abrir paulatinamente. Además de una gran cantidad de criterios para el personal que elabora en cualquier actividad turística, con equipos de protección, mantenimiento y controles de estado de salud constantes. Si deseas conocer más información sobre este plan, te dejo el link en la descripción de este video, donde podrás leer detalladamente cada uno de los criterios. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y te haya gustado mucho. Estos fueron algunos de los nuevos lineamientos que se van a llevar a cabo cuando se haga la apertura de las actividades turísticas. Todavía no hay fechas, pero esténse pendientes a mis redes sociales porque en cuando haya alguna noticia o algo así, se las voy a compartir. Yo soy Jesús Milán, nos vemos para la próxima y adiós. 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 Gracias por ver el video.